Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en la presentación de Asaberus el Libidinoso, de Miguel Arnas Coronado, que como nazarí tenemos hoy el privilegio de presentar. Muchas gracias a la SGAE y al personal implicado por cedernos este maravilloso espacio en el que poder reunirnos. En esta ocasión sí podemos usar sin ninguna frivolidad el término marco incomparable. Permítanme, antes de adentrarnos en la presentación de la obra de Miguel, decir unas pocas palabras sobre nuestro proyecto editorial. Editorial nazarí se constituye en la ciudad de Granada hace algo más de dos años, en junio de 2013. A lo largo de estos meses hemos intentado dar cuerpo a una ilusión, la de convertirnos en llaves para otro mundo, en puerta de entrada para el lector hacia el multiforme universo de la literatura, dando cabida dentro de nuestras nueve colecciones, a novelas negras, históricas y existenciales, a poemarios eróticos, generalistas y simbolistas, a cuentos y micro relatos fantásticos y metaliterarios, tanto de autores ya conocidos como de escritores que por primera vez entran en el circuito editorial español. El que nos ha traído hoy aquí representa el título 35 de nuestro catálogo. Lo editamos en diciembre del pasado año, aunque no hemos podido presentarlo aquí hasta ahora. Tras casi un año más, nuestro catálogo cuenta ya con 58 títulos. Conseguir editar 58 libros en poco más de dos años de actividad no ha sido nada fácil, como pueden ustedes imaginar. Aún sabiendo o intuyendo desde el comienzo la enorme dificultad de vender libros en el marco de una sociedad capitalista en plena crisis estructural, me resulta imposible contar y explicar la cantidad y gravedad de las dificultades logísticas, organizativas y económicas a las que hemos tenido que hacer frente en este tiempo. Dificultades que se ven recompensadas por la consideración y la atención que cada nueva edición nazarilla despierta en los lectores y en los profesionales del sector, dando a nuestra editorial nueva linfa y nuevo impulso para seguir avanzando, mejorando y creciendo. De hecho, en este para nazarí tercer curso que acaba de empezar, se nos plantea la necesidad y al mismo tiempo la posibilidad de dar otro salto más hacia la primera línea del sector editorial, tanto andaluz como nacional. Muchos son los cambios que estamos aportando a nuestra actividad para que esto se convierta en realidad lo antes posible y les puedo asegurar que muchas sorpresas se están preparando para los próximos meses. Todo lo que les acabo de contar ha sido posible gracias a todas las autoras y todos los autores que han depositado su confianza en nosotros, dejándonos el honor y el gravamen de poder trabajar en la edición de su obra. Por eso para mí supone una satisfacción enorme estar ahora sentado al lado de Miguel, presentando a su criatura. Es un orgullo para nosotros, como les decía, tener esta obra en nuestro catálogo. Una novela total que se desarrolla a través de dos narraciones que irán entrelazándose, abarcando dos distintas épocas históricas. Una novela que nos habla a través de los tremendos 20 años que apabullaron a Europa desde el ascenso de los nazis al poder hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y a través de los tremendos años, los del siglo XIV y XV, en los cuales ser judío en España no suponía nada bueno. Nos habla de muchas más cosas, entre otras de la búsqueda del mal y de una necesaria armonía vital, de la búsqueda de una identidad perdida o nunca conocida, de la dimensión personal, familiar y social que puede cambiar diametralmente a una persona y a su estar en este mundo, de la responsabilidad de cada uno hacia sus propias acciones y consecuencias. Y claro está, eso es posible solo gracias a la maestría de Miguel a la hora de escribir y de organizar el material narrativo que va manejando. Maestría que consigue que el lector goce, literariamente, de la forma y del contenido de la novela, tanto como ha gozado el autor, como él mismo nos dice, en plasmarla. Muchísimas gracias. Bueno, abans de tot, moltes gràcies a vosaltres per estar aquí. Dir-vos que a la majoria de vosaltres us conec en català i per tant, si em permetiu, doncs faré la presentació en català, almenys la meva. Suposo que cap de vosaltres tindrà problema, primo, muchas gràcies. Suposo que tots us entrereu del que diré. Demanar-vos perdó perquè clar, jo el català el tinc una mica oblidat, encara que diuen els de l'Alzheimer, que és això l'últim que s'oblida, però em costarà una miqueta, però ho intentaré. Vaja. Agrair a la SGAE de Barcelona i més encara dient, doncs, que estem a la sala Frederic Montpou, músic que a mi em transporta, gran pianista i compositor, que a més a més resulta que surt com a personatge a la meva novel·la, ves per on. Gràcies a tots vosaltres per estar aquí, a l'editorial per presentar-me i tenir l'ossadia de publicar-me. I, bueno, ara vull que us oblideu que soc en Miquel i penseu que soc andaluz, que nací en Churriana de la Vega, Churriané, com se dice allí, que soc rubio, 20 anys més joven i soc el mellor microrelatista de España. I me llamo Ángel Olgoso, íntimo amigo de Miguel Arnàs i que no no només per això, parlo bé de ell. Voy a fer la presentació, voy a leer la presentació que hice, com Ángel Olgoso, para el libro de Miguel Arnàs, en la primera presentació que hizo en Granada. Como no consiguió Miguel Arnàs, perquè té pocos amigos, per lo que parece, presentador en Granada, pues, entonces, me he ofrecido jo para estar de cuerpo presente en Barcelona, haciendo la presentación de su libro. De modo que ahora soy Ángel Olgoso y luego volveré a mi real y verdadera personalidad, como Miguel, que todos conocéis. Dice así, creo haber leído toda la obra publicada de Miguel, las novelas Bajo la encina, Buscar o no buscar, La insigne chimenea, las prosas poéticas de El árbol y algunos de sus libros inéditos. Tratado de la quietud y la impotencia, lejos de toda esa gente con ideas, incluso el primer capítulo de su legendaria y experimental Nos, que me publicará, o que le publicará, perdón, le publicará Nazarí este próximo mes de diciembre, compleja obra en marcha a caballo entre Joyce y Cortázar. Pero me parece que con Ashaveros el libidinoso logra su cumbre, esa madurez que siempre ha poseído, pero ahora más aquilatada, aún gracias a la habilidad con que trenza los dos caudales paralelos de la narración, gracias a la armonía de la expresión y lo expresado, a su visión entre impalacable e irónica del ser humano, a la delicadeza clásica de su dicción, a la asombrosa maestría con que se interna en la mente de los personajes para desmontar sus sentimientos y exponerlos luego como mecanismos vivos ante el lector. Es importante aclarar en estos tiempos en que nos ha obligado a mirar miserablemente, se nos ha obligado a mirar miserablemente por nuestros bolsillos, que aquí hay dos novelas por el precio de una. Y a estas alturas, como Ángel Olgoso, debo rectificarme a mí mismo y decir que no son dos novelas en una sola, sino tres. Que Miguel ha pintado dos grandes frescos, uno de Europa, en la época convulsa inmediatamente anterior a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial, y otro de la asendereada vida de los judíos en la España de los siglos XIV y XV. Dos escenas simultáneas que se entreveran como un caleidoscopio, como un tapiz en el que las hebras hilan pasado y presente testimonios y sensaciones, geografías íntimas y enclaves urbanos. La voz narradora, las múltiples voces, logran que el lector crea recibir con cada párrafo, con cada página, la embestida de una tromba abundosa en peripecias, en inmersiones psicológicas, en comportamientos atávicos, en reflexiones sobre las propias raíces, en intrigas diplomáticas, políticas y militares. Por una parte, tenemos la historia que va desgranando Enrique Fuster Bonin a la familia Sefamí. Aunque se le llama tío Enrique o el tío Guadiana, es en realidad un viejo compañero de bachillerato de Samuel, padre este de una familia de cinco hijos. Adrián, adolescente absorto, estudiante de música y aspirante a compositor que aún, y cito, aún no ha conseguido un acorde ni sentido la piel cálida de una muchacha. Se acaba la cita. Las pequeñas, también hijas de los Sefamí, las pequeñas Lola y Carmen, María y Ana, personaje del que es difícil no acabar enamorándose. El tío Enrique, judío mallorquín, engatusador de vida nada convencional, espía, farsante, con varias identidades y contactos en los bajos fondos, que entabla relación con miembros del partido nazi como el temible Heydrich o Bubi von Alvensleben, con el que fue canciller alemán antes de Hitler, Franz von Papen, que conoce a Ernst Jünger, a Rafael Sánchez Mazas, padre de Sánchez Ferlosio, a Manuel Edilla, a Max Haub, a los poetas de la revista Azor, a Federico Montpou. Es el guía que nos traslada en primera fila a un diorama en el que se despliega la República de Weimar tras la Gran Depresión, los bolcheviques, el Putsch de Múnich, un austríaco bajito y vociferante, la noche de los cuchillos largos, un Berlín que era una fiesta a pesar de la inflación, donde decir judíos era hablar de un contubernio internacional para hundir Alemania, donde se les culpaba de todos los males, donde se vivía como si cada segundo fuera el último, un escenario con algaradas callejeras, cabarés y pequeños traficantes de morfina que se van abriendo hasta llegar al panorama Levensborn, a Polonia, a los campos de exterminio. Pero esa larga conversación en la que Enrique cuenta a la familia Sefamí no solo sus peripecias vitales, sino su búsqueda del mal puro en las distintas ideologías e incluso dentro de sí mismo. Y cito, los individuos tenemos destellos de bondad, instantes, los grupos son siempre malvados. Fin de la cita. Se desarrolla en la España de 1943 en una atmósfera de luz rancia, maletas de cartón, café de achicoria, tufo a coliflor, a sobaquina, a betún, a orines, a alcanfor. Por otro lado, una atmósfera, la gris de un régimen donde la miseria es más rauda que el salario, punteada por curas de sombrero de teja y manteo, por policías que en pleno verano sudan bajo el abrigo y los correajes, por falangistas que exhiben con chulería su uniforme, y cito, atildados y pletóricos de fijapelo, de humilías avisadoras de los peligros del mundo, demonio y carne. Fin de la cita. Por otra parte, se nos cuenta la historia de Todros, Ben Isaac, Ben Virga, judío bautizado cristiano como Francisco de la Virgen, hijo de físico y cirujano, médico él mismo y cabalista que no quería casa sino monte y camino. Su vida es transcrita en la novela incursiva a partir de una carpeta con papeles antiguos encontrados entre las pertenencias de una familia sefardí de Ámsterdam. Se trata de un extraño cuento, de una novela medieval que echa por tierra ideas preconcebidas sobre los judíos, llena de enigmas que en ocasiones parece hablar de asuntos futuros. Mientras Todros anda por los caminos, predica, ejerce la cirugía a los cristianos que lo requieren y yace con todas las mujeres que se le ponen a tiro en las aljamas, encantadas ellas de escuchar y catar a aquel rabino y haciendo extender su fama, transmite, impostor como Enrique Fuster Bonin, las enseñanzas de un libro ficticio y herético atribuido al rabí inventado Shlomo a Tzadik, que trata asuntos escandalosos hasta para los propios judíos, como la idea de que el adulterio es bueno incluso para las mujeres. Estos interludios hebreos que el personaje de Ana va leyendo junto con el lector están llenos de riquísimos detalles y de jugosos vocablos de la época, iluminados con colorido y sensualidad sin par, con chanzas y coyundas, con olores y visiones, toda una fuente de albricia para los osados en erudiciones. Miguel mismo debe ser ensalzado setenta veces siete por su proverbial inmersión en el pensamiento judío, en la Cábala, la Torá, el Soar, los Mizrashim, el Libro de la Claridad, o sea, el Bajir, el Talmud, el Sefer Yetzirá, el Simtsum, o sea, el encogimiento divino para que cupiera el mundo, los veintidós caminos unitivos de los diez sefirot del árbol de la vida y hasta en los seiscientos trece preceptos. No parece sino que Miguel ha practicado el Hidbo de Dut o concentración y alcanzado el de Becút o unión con Dios, aunque el tema que apasiona a Miguel y a su personaje todos es el de la Seginá, esposa de Yahvé, quien por lo visto se animará a ayuntarse con Dios cada vez que un hombre y una mujer se satisfacen mutuamente, pues una coyunda satisfactoria de los amantes proporciona gran alegría al universo. No puedo dejar de señalar que la preocupación innata en Miguel por cuestionar el punto de vista del narrador también comparece en la novela que hoy se presenta. Aquí la incursión metaliteraria se alía con la música para hablar, y cito, de cómo compaginar dos temas armónicos de forma que se puedan interpretar al unísono como si se persiguieran, dos temas que son esbozados contando no sólo la vida de Enrique, sino aquel hallazgo holandés, porque las vidas humanas no son únicamente los eventos que a cada uno le ocurren, sino lo que suceden, a cuantos les rodean e influyen, inciden, se reflejan como en un espejo deformante, se duplican en la vida de ese que inventamos como protagonista. Fin de la cita. Al decir inicio la cita y fin de la cita, estoy citando al tal Miri Alarnas que aquí se presenta indebidamente y con muy poca vergüenza. Pero no tan sólo los episodios novelescos que se multiplican. El tema que muta en variaciones, la recreación de época, la ironía, el uso del tiempo a la minuciosa cartografía de la conciencia de los personajes, lo que enriquece el libro y deleita al lector. También lo hace sobremanera la admirable creatividad lingüística de Miguel, el deslumbre fraseo que se mueve entre lo cristalino. Cito. El intento de concentración había volado como las palomas de la plaza de Cataluña volaban ante el correteo ofensivo de los niños. Fin de la cita. Y un conceptismo digno de Quevedo. Cito. En la villa se había destapado como Rivaldo, furrufián de damas, ladrón de poco y mandadera de aquellos encargos que ningún hombre honesto haría. Fin de la cita. Incluso en ocasiones nos encontramos, o al menos con especial alborozo, con el contrapunto fantástico de extrañas visiones de pájaros que insultan al que los apedrea, de pozos que hablan para lanzar augurios, del mismísimo Freud apareciéndose a todos, Freud siglo XX, todos siglo XV, bajo la figura del mago Simón, que lo lleva a sobrevolar el futuro, de sueños con arcángeles, de pesadillas, de un demonio muy peculiar. Durante la lectura de Asiaberus uno no puede dejar de rodear con el lápiz las dianas que Miguel hace de manera inefable sobre todas las facetas de la condición humana y de la galerna de la vida. Por ejemplo, y aquí hay una serie de citas que Ángel, repito, encumbrando al tal Miguel, hace así. El recuerdo es una red en en la que quedan peces grandes y pequeños y de la que caprichosamente escapan los más sabrosos. Otra. La guerra consiste esencialmente en canibalismo, no para asimilar la fuerza del enemigo, sino para convertirlo en excremento. Otra. La religión es consuelo o viaje al más allá y no remedio o sustitución de nada. Otra. A menudo las experiencias no hacen sino confirmar a una persona en lo que ya creía. Otras le sorprenden, como la traición de un amigo. Otra. La política es lo más sucio que inventó el ser humano porque implica el ejercicio del poder. Otra. La música y la medicina logran vencer en la lucha contra el dolor y la muerte. Otra. El mal está distribuido en las muchedumbres, en el fanatismo y en las ideologías que para arreglar el mundo lo destruyen. Otra. Al infierno se desciende poco a poco. Al principio todo parece agradable. Otra y última. La muerte aleatoria que depende de estar en el momento e instante adecuados es una sensación propia de insectos. En esta espléndida novela sobre el azacaneo de una raza maldita obligada a huir de noche y a errar por los caminos, a indagar en el mal y redimirse en su búsqueda sobre Asaverus o Asuero, el sempiterno caminador, el marcado con la cruz de fuego en la frente, un judío errante buscador, deseoso porque el que busca desea encontrar y él ha encontrado un fausto vendedor de su alma al diablo con tal de saber, Miguel en definitiva pronostica que los judíos, como las mujeres, ganarán a la larga porque siempre pierden y nos recuerda que el mal es el poder y no la lujuria. En esta novela doble, Miguel no es un escritor de silencios sino más bien de atmósferas y sobre todo de memoria del devenir histórico con el intercalado de algunos aguas fuertes, las evocaciones, los recuerdos, la modulación de tiempo, las biografías, todo acaba calando en el lector, todo nos demuestra que esta música ha sido escrita con la seguridad de quien tiene al alcance notas firmes y sonoras. Asaverus el libidinoso no es un simple ejercicio de digitación como los que practica uno de los personajes pianista sino todo una sinfonía durante la que somos conscientes de esa, y cito, perfección milimétrica en el transcurrir de las notas. Enhorabuena, Miguel, por esta obra maestra. Ya sóc aquí. Bé, torno a ser el Miquel. 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 Aquí hi ha una senyora que té la culpa o bastant culpa d'això, que em va prestar els primers llibres al respecte. Bé, vaig començar a llegir tot això de la Càbala, doncs, des de fa molts anys, de la mateixa manera que vaig començar a escriure també des de fa molts anys i aquí també hi ha alguns companys que se'n recorden de quan jo feia aquelles borrades que escrivia en el paper que hi havia ja a la fàbrica i que era, doncs, gairebé hi perdut. Bé, la Càbala per mi ha sigut, doncs, una espècie d'aprenentatge. Vosaltres dieu, què collons és això de la Càbala? Doncs bé, la Càbala no és ni més ni menys que el misticisme hebreu. I direu, hòstia, en Miquel s'ha fet religiós. No, us heu equivocat. Jo no m'he fet religiós. La religió és el comú de les persones que es relacionen amb Déu. El misticisme és l'individu que es relaciona directament amb Déu, cregui o no cregui. És un joc de la mateixa manera que pot ser un joc als escacs o qualsevol altre joc d'intel·ligència. Per mi la Càbala és això. Per un altre serà una altra cosa. Després de llegir tant, de llegir tantíssim sobre la Càbala i els autors, com cito al principi del llibre, doncs, els meus mestres en aquest sentit, que han sigut Gershom Xolem i Moixer Hidel, principalment, i a Espanya o en espanyol més ben dit, Mario Sats. Doncs, després de llegir això, doncs, un bon dia, curiosament, viatjant de Barcelona a Clermont-Ferran, en el centre de França, portant el meu fill, doncs, a la beca Orgasmus, vull dir, Orgasmus, viatjant a la beca aquesta, doncs, passant per la Provença, se'n va acudir que bé, doncs, per què no un jueu herètic que anés per tot el regne d'Aragó, per tots els calles i alhàmias del regne d'Aragó, predicant una heretgia. Una heretgia que amb ell se li haves acudit, però sense cap intenció, senzillament, la intenció del cabalista típic, que és pensar, només que això, pensar, donar voltes i reflexionar sobre tot el que és, tot el que els jueus consideren escriptura sagrada. La Torà, el Talmud, totes les legendes que ells tenen, que els hi diuen d'una forma aquí, inventat abans, però que ara mateix no me'n recordo, i aquest jueu que llegeix un text autèntic que existeix i que està, que jo sàpiga, a la Universitat de Jerusalem, doncs, llegint aquest text que es va fer aquí a Catalunya per un tal Josep d'Amadán, un tio real que existeix, que va existir, més ben dit, doncs, a aquest tio se li acudeix de fer un text paral·lel, però absolutament herètic. Aquesta heretgia, doncs, ell va predicant-la per Aragó i al final, doncs, exactament que l'heretgia d'en Jesucrist doncs li costa la vida, com és lògic. Bé, aquest era el primer tema. Però què va passar? Jo vaig començar a pensar en tot això i vaig pensar, no tinc nassos de fer una novel·la històrica amb tot això. Bé, pràcticament la idea va quedar aparcada i jo no tenia això, el que hi ha que tenir de començar a escriure. Bon dia, visito, com és normal, segueixo fent-ho, encara que ja no té la botiga, a un amic meu, molt amic, que és antiquari i llibreter de vell, d'antic. Bé, aquest home m'ofereix una biografia, així de casualitat, de Franz von Papen, que va ser el canciller d'Alemanya abans d'en Hitler. De fet, va ser ell el que va proposar en Hitler perquè és que no hi havia alternativa, era l'única possibilitat per majoria, per majoria democràtica, de collons, que es podia proposar. Total, de la mateixa manera que m'ofereix la biografia d'en von Papen, que a mi em va fer gràcia perquè el meu pare em parlava d'aquest von Papen, doncs m'ofereix la biografia del que va ser segon que va ser un jefe nacional amb la novel·la històrica que no allà s'està cuint alguna cosa. No sap què, però s'està cuint alguna cosa. Llavors, amb l'excusa d'ampliar estudis, se'n va. En principi la idea és anar-se a estudiar a l'universitat de Gena, mentida, acaba en Weimar i ja l'any 24 decideix que no, ell se'n va a Berlín. Se'n va a Berlín i comença allà, com és típic dels jueus, a fer negocis. Quins negocis? Molt senzill. Vent morfina en un cabaret i a més a més doncs es fa xuloputes. O sigui, es fa macarra d'unes quantes noies que hi ha allà treballant. Allà coneix una senyora que acudeix allà amb el marit, no tenen fills, la senyora està traumada perquè no tenen fills i la senyora és del partit nazi. Un partit nazi que doncs l'any 27, 28, 29 ja tenia força però encara no era el que s'esperava. 25 potser. Llavors, un bon dia aquesta senyora se l'emporta al lavabo i passa el que ha de passar. La deixa prenyada, el tio acollonit pensa hòstia, ara d'aquesta tia que és a la manera pura naixerà un nen amb ulleres, un nestal així, oi? Baixet, un Woody Allen, vaja, ni més ni menys. I s'escapa de la mania. Quan té nassos de tornar es troben que el nano no, és ros, gran, fort i, en fi, és ariopuro. Comença a deixar prenyada diverses vegades aquesta dona i l'anomenen aquesta dona una de les Materkreutz, les llamaven, és que no me'n recordo com les llaman, aquí tinc el nom, la novel·la surt, però jo l'alemant no el parlo. De les madres, les mares ejemplars dels nazis, de los arios, oi? Bé, resulta que son, es una mare nazi, es una mare aria, però els seus fills són híbridos. Salvador, ¿cómo se dice eso? El mestizo, ¿soy? El mestizaje. Pues se ha dedicado al mestizaje, el hijoputa. Bueno, pues eso. Bueno, mestizaje. Total, tots, o sea, ell sorprèn, ell es sorprèn perquè no ho acaba d'entendre, tots els altres no perquè no ho saben, però aquesta dona la introdueix a l'ambient dels nazis i allà coneix un personatge que va existir de debò, de veres, que es deia Bubi von Alvansleben, fill d'un general prussià i general de l'exèrcit ell mateix ISS. Aquest tio li compra morfina, s'aprofita del seu paper com a macarra i comencen a fer negocis junts i fan molts diners i es converteix en amic d'aquest tio. L'any 34, a la noita de los cuchillos largos, quan la CSS i Hitler van eliminar la CSA i a Rom i los hermanos, no me'n recordo, en fi, a tota la plana major del nazisme, llavors, a la part, no us ho creureu, però, el nazisme tenia la seva part izquierdosa, eren socialistes, al fin i al compte, el que passa és que eren el nacionalsocialismo, oi? A tota la plana major izquierdosa del nazisme se'ls carreguen. Uns dies abans, un altre personatge real, i el llibre, ho explico qui és, que se'n deia Ernst Hamsterengel, l'avisa que el tio que foti el camp perquè corre per ell perquè ell és secretari de Fons Pappen, secretari personal i de la de la fortuna, diem-ne, privada de Fons Pappen, que era un empresari, oi? Llavors, el tio fot el camp, arriba a Espanya, fot el camp amb l'encàrrec que per als nazis faci d'espia de la falange. El tio es posa en contacte amb Luis Santamarina, que va ser el responsable de falange aquí a Barcelona, condemnat a mort per tres vegades, o sigui, ha sigut l'única persona que l'han matat tres vegades i ha viscut de Barcelona i aquest el posa en contacte, en contacte indirectament amb el Manuel Edilla, que va ser el segon jefe de falange. Aquest Manuel Edilla era un tipus amb el qual jo, evidentment, evidentment, no estic d'acord, però penso que sí, és veritat que era una persona honesta. Es pot ser honest i de l'enemigo, com qui diu, oi? I, bueno, comença la guerra civil amb ell, inclús, fent-li d'un dels seus secretaris, un dels seus ajudants, el que passa és que quan al 37 el Franco el condemna a mort, a la Edilla, doncs, dies abans que ell es veu venir que això mira malament, doncs, li diu que se'n vagi. El tio acaba a París, després acaba una altra vegada allà a París, coneix a Magsau, bueno, a Magsau ja el coneixia de Barcelona, se'l troba de casualitat i ell el porta a casa de Frederic Montpou perquè l'ajudi a sobreviure a París. Torna a Alemanya, a Alemanya, doncs, ell es torna a posar en contacte amb el Ben Sliven i viu una mica el que va ser aquell horror de finals dels 42 i principis del 43. Hi ha principis del 43? O sigui, el mes d'abril, concretament, el 9 d'abril, si no recordo malament, el 23 d'abril, el dia del, el domingo de, domingo de resurrección, el tio, Dios mío, al final has venido. Doncs, aquell diumenge de resurrecció, doncs, arriba a Barcelona i es posa en contacte amb la família. Tot això està barrejat perquè tot això és la història que ell explica a aquesta família sefamí que són jueus també i amics de tota la vida que que ell va visitar i que els explica aquesta història. Tot això està entrebarat la història i el dia a dia d'aquesta família amb Enric, amb l'Enrique Fuster. Aquesta família té una filla 18 anys en aquell moment educada a les monges i ell porta d'Alemanya porta tres o quatre coses. Són botí de guerra. O sigui, és d'aquelles coses que els nazis anaven a cremar però que, patrofínio, supongo que no t'importará que hablen catalán. M'entenderàs, és el botí de guerra que els nazis anaven a cremar però que ell diu si ho aneu a cremar doncs per mi. Porta un Kandinsky, segons l'autor de la novel·la que no sé qui va ser es pot veure en el com és? El Mogma o el Mogma d'aquí de Barcelona? El Magma. Això. Doncs el Magma es pot trobar al Kandinsky aquest. Porta també doncs unes partitures d'un jueu que va morir a un camp de concentració Erwin Slondorf no, Erwin Schulhof que se les dona al fill que té 19 anys que és pianista i que estudia amb Frederic Manpou i porta el manuscrit amb la història del jueu aquest del segle del segle XV que va pregonant per les aljames i canys del regne d'Aragó. O sigui, no és més ni més ni menys que la vella història tan recorreguda a la literatura que és el manuscrito encontrado com el manuscrito encontrado en Zaragoza o qualsevol altre que jo entrevero. Total, la filla la noia aquesta el lleixer per dir-ho d'alguna manera suau li agafen unes ganes que te cagues s'enamora de l'home aquest que ell té 50 anys no l'any 43 ell té 42 anys això mateix mentre ella té 18 s'enamora llavors era molt típic ara també però està més reprimit s'enamora perdidament d'ell i s'acaben casant què vull dir amb això dintre la novel·la ell viu el mal el mal perfecte durant gaire tota la seva vida tant quan està a Alemanya al principi la persecució dels jueus al principi suau tant amb la falange com després a Alemanya quan comença a veure totes les coses que estan passant allà durant la guerra i l'eliminació dels jueus al principi amb els Einsatzgruppen que eren els que anaven per als pobles i els fotien dintre una fanja i els ametrallaven com les repressions als pobles etc. de sobte arriba aquí a Barcelona i es troba amb el bé per contraposició al mal el bé perfecte que és l'amor amb aquesta noia he de confessar que ara mateix estic escrivint la continuació d'aquest llibre porto 110 pàgines aquest matrimoni ja doncs porten ell té 74 75 anys quasi bé els ha complert ja ella té 50 han tingut dues filles i ell decideix tornar a Barcelona a veure la transició a veure què collons és això de la transició per curiositat com ha tingut sempre que ha sigut el que li ha perdut tota la vida que és la curiositat diverses coses en primer lloc jo no soc l'Enrique Fuster Bonin o sigui jo no surto en aquesta novel·la jo no estic jo bueno no soc ni el narrador perquè el narrador és Enrique Fuster Bonin hi ha una espècie de narrador omniscient en certa manera no del tot jo he sentit por ahí he sentit interpretacions d'aquesta novel·la uns han dit que sembla el Jogo de la Oca perquè sembla que el personatge va de doncs del Pozo a la presó i de la presó a la càrcel i de la càrcel com es coneix un altre el Jogo de la Oca doncs això va saltant uns altres han dit que és la novel·la total jo això sí que ho dubto això no m'acaba de convèncer algun altre ha dit que era jo què sé no us ho sé dir no us ho sé dir jo sé que l'he fet que he disfrutat molt fent-la que espero que vosaltres disfruteu també llegint-la oi i bueno dir també que no se m'oblidi no sempre escric la mateixa novel·la o sigui a mi m'avorriria moltíssim això d'escriure sempre sobre el mateix tema tinc novel·les sobre molts temes diferents segons m'agafa el cos si tinc aquesta novel·la tinc una altra que és la que es publicarà ara mateix al desembre espero amb el permís de l'editor que es diu es dirà nos va ser una novel·la que em va embecar al Ministeri de Cultura l'any 87 això del Ministeri de Cultura era com la màfia és a dir et donaven la meitat dels diners te'ls donaven perquè acabessis la novel·la i quan ja l'havies matat llavors et donaven l'altra meitat i això és el que em van fer a mi el que passa és que també subvencionaven l'editor la novel·la es va quedar sense edició i al final quan un editor o dos editors s'han decidit a publicar-la va i resulta que el Ministeri diu no estamos no, no això va caducar no volem saber res què hi farem però sortirà ara a desembre i el tema de la novel·la doncs és la transició i Barcelona la transició és veritat que és el meu tema però és una escola que és justament doncs l'escola que van viure a Barcelona el que passa és que jo m'he inventat pràcticament tot alguns dels que vareu viure allò doncs segurament identificareu aquest és fulano però uns altres diureu aquest qui collons és si jo no el conec quan llegiu el Simeon direu el Simeon no el Simeon no va existir tinc aquesta novel·la Buscar o no Buscar és la història que és la que em van premiar a Guadalajara és la història d'un terrorista que està amagat la insigna Ximenea que me la van premiar a Majada Onda és el Premi Francisco Umbral per això és jo he venit aquí a parlar de mi libro com deia Francisco Umbral el mateix doncs el Premi aquest me'l van donar per una novel·la que tractava d'una residència d'ancianos aquí un poble del Vallès que es diu Puig Negre del Vallès suposo que el coneixereu bé el cas és que jo no escric mai la mateixa novel·la espereu un moment jo voldria acabar això abans de llegir una miqueta de la novel·la voldria acabar dient que una frase de la Rosa Luxemburgo que ja sabeu que va ser una de les marxistes junt amb el Diebnecht que es van carregar els no eren nazis perquè encara no s'havia inventat el nazisme eren els partidaris de tornar el viejo orden a la van després de la primera guerra mundial o sigui se'ls van carregar el XXI si no m'equivoco que diu la libertat sempre ha sido i és la libertat per a aquells que piensen diferente i jo añadiria per a els que se sienten diferentes llegiré un parell de el que ens doni el temps de fragments de la novel·la i si us faig temptació d'això doncs millor aquest és el primer capítol i el protagonista és aquest noi germà hasta luego germà gran de la noia aquesta que al final acaba casant-se amb l'Enrique quan llaman al timbre supo que sin tardar una de sus hermanas entraría intempestivamente en el salón para darle cualquier noticia el tiempo se parece a un papel en el que se ha escrito o dibujado cualquier cosa y con la tinta aún fresca se dobla reflejando con algo que recuerda a los garabatos hechos la zona que quedó blanca como una fuga en espejo en la que el tiempo parece volver y el músico ha podido adivinar qué sucederá luego a veces una fuga tuvo en ese momento entre las manos lo que andaba buscando desde hacía años y todo se le desmoronó pero no importaba porque quizá bastase esperar otro día de viento y lluvia tocó el piano como se acaricia una novia o más bien como él imaginaba que se acaricia una novia todos los ruidos de la casa se le vinieron encima no ya el ulular del vendaval los golpecitos morse de las ramas en la ventana sino el reloj de péndulo del recibidor los gritos de sus hermanas pequeñas en vacaciones el rugido de un camión 3HC como pudo comprobar a través de los cristales y de la lluvia la corta conversación de la criada en la puerta sintió incluso el parloteo de ellas y el frufru de sus enaguas mientras asomaban la cabeza pero para ver quién era no le molestaron esos ruidos porque la diminuta inspiración bobalicona sobrevenida gracias al viento propia de adolescente que se afeita ya se había esfumado el intento de concentración había volado como las palomas en la plaza cataluña volaban ante el correteo ofensivo de los niños las pocas palomas que aún quedaban pues las batidas de los hambrientos que eran capaces de soportar incluso las parizas de la policía con tal de saborear una pechuga ridícula oscura y disgustada las habían diezmado hasta quedar en puros testimonios de un tiempo que fue escuchó una leve conversación en la puerta y el ruido de pucheros en la cocina le llegó como si abrieran el vaciente de una letrina el tufo de la coliflor hervida en algún piso del bloque pensó abrir el balcón pero la lluvia y el viento habrían invadido el piano y su propio espíritu sólo una idea le quedó el acorde buscado este manuscrito teóricamente está escrito por una persona del siglo está datada una persona del siglo XVII en aquesta segona part de la novel·la doncs s'aclarirà qui ho escriu que va ser una persona que va existir de debò de veritat una intel·lectual jueva que va acabar nascuda a Espanya però que va acabar amb Amsterdam que es deia Rebecca Correa Isabel Rebecca Correa per tant el manuscrit està escrit en una espècie d'imitació del espanyol antic no el vaig escriure en l'espanyol de l'època per la senzilla raó que ni jo hauré sigut capaç ni els lectors hauré sigut paciència per llegir-ho però vaig intentar que se apropés les complació el paisatge de Alcañiz però el recebimiento no fue bueno i continuaron camíno en Ijar les fue ofrecido para aquella primera noche un pajar en donde pudieron reponer fuerzas i quitarse el frío que ja empezaba a levantarse lliscas por aquellos cerros dejados atrás era Ijar villa situada entre repechos y arboledas grata y pingüe hospitalaria con una aljama de judíos y otra de moros protegida por el señor de Ijar don Pedro que profesaba la religión de los dominicos de Rueda así como por su alcalde don Ángel Val hombre de bien y enérgico regidor se habían evitado las querellas de aquel año provocadas por las soflamas del arcediano de Écija Ferrán Martínez que ensangrentaron los reinos de Castilla Aragón Navarra y Portugal sin otro motivo que acusar a los judíos de deicidas y otra causa que robarles lo que buenamente se habían ganado con sus afanes recibió los el rabino del aljama don Josef un hombre sabio y tan anciano que apenas sabía sostenerse sin la ayuda de su hija también añosa y que parecía necesitar tanta ayuda como su padre le hicieron por menor de sus azares y se admiró de la facilidad del viaje en el que no habían tenido ni un solo percance siquiera por aquellos montes y encrucijadas tan abundosos ensalteadores y fieras sonrió compasivo al saber de su aparente conversión para salvar la vida y auguró que tarde o temprano tal deberían hacer todos eso o marchar o dejarse matar por suerte hija supor salvarse de la ruina tal vez dijo gracias a aquel valeroso don Ángel Val hombre bragado que no solo era capaz de contener con su brazo y el de sus hombres a la chusma sino arengarla convenciéndola con la fuerza de su oratoria que solía ser corta pero eficaz digna si más extensa de un predicador de esos que parecen necesitar los cristianos les recomendó que se presentasen a él ofreciendo los servicios de don Isaac a la comunidad y pidiéndole consejo de dónde debían residir si bien él don Josef tendría menos pena y más honra si decidiesen quedarse fuera de la sinagoga donde no faltaban casas vacías por la huida hacia el reino de Granada de algunos medrosos ante la gravedad y extensión de los hechos en otras villas la veridad es que los jueos es van dedicar durante segles a anar d'un lloc a l'altre en toda España un dels llibres que em va aconseguir aquest Ignacio Martín Villena amic meu i librero d'antic i d'Aragó els fotia canya doncs llavors una altra vegada Andalusia i això aquest fragment que llegiré pertany a les experiències d'Enrique i dic Enrique perquè en aquell moment no hi havia Enrix a Catalunya sinó tan sols Enriques a les experiències a l'Alemanya d'allà de la guerra un gerifalt importantíssim del nazisme Heidrich el van matar uns patriotes txecos que procedien de dos pobles Lidice i com es deia l'altre poble no me recordo aquests dos pobles van ser completament arrasats Os podeu imaginar el horror i això és el que tracto de representar aquí El 27 de mayo de 1942 atentaron contra Reinhard Heydrich Se lo merecía Murió el 4 de junio de una septicemia porque se negó a ser tratado por médicos checos y esperó a los alemanes que llegaron tarde No es una forma agradable de morir Muchos judíos en los Lager habían muerto así a causa de una pequeña infección tratable con sulfamidas El 10 de junio se rodeó el pueblo de Lidice de forma de que nadie pudiera salir de él Lo organizó Daluegue pero Bubi von Alvensliven fue invitado al espectáculo A esa primera acción no llegó a tiempo la llamada de este a Rudolf Hoffman Enrique Fuster Bonin es dissimula hizo 14 días después en el pueblo de Lesaque Se repitió lo ya visto en el Cáucaso Bosques espesos canteras que proporcionaban trabajo al pueblo casas incendiadas repiqueteo de ametralladoras lanzallamas contra los considerados más colaboradores con la resistencia Dinamita después para ocultarlo todo Enrique vio a un grupo de niños aterrorizados y llorando caminar custodiados por soldados serían 10 o 15 Preguntó a Bubi pues ninguna escena semejante se había producido en la aldea caucásica donde habían sido asesinados lo mismo que sus mayores Serían examinados por si alguno era factible de ser germanizado en el Lebensborn mientras que allá en el este los que no eran judíos eran gitanos y si no semi-tártaros y fueron eliminados Mengele se encargará de los que no sean germanizables ¿te has fijado que hay una pareja de gemelos? Esto ya fue demasiado para el aguante de Enrique Fuster aunque todos siguieran llamándole Herr Hoffman La fama del doctor Mengele había llegado a ciertos ambientes berlineses y al mismo Bubi le había hablado de él y su tarea de investigación sobre el dolor y la genética en los lagers de Auschwitz en Polonia logró tragarse la pequeña arcada que le vino a la boca y toseó para disimular malditos judíos dijo escupiendo Bubi rió pero hombre si esos no son judíos son checos eslavos de mierda es lo mismo exclamó Enrique fingiendo alegría porque viendo aquellos niños destinados a una muerte horrible y cuyo horror ya había comenzado al presenciar la muerte de sus padres entrevió algo de ese mal puro sin mezcla que había ido buscando durante toda su vida y lo que entrevió fue más dañino que el puñetazo recibido en París el mal no consistía en imaginar aquel dolor infligido a los demás en uno mismo el mal consistía en saber que eso mismo no que se hacía a los demás no se lo podía hacer al agresor porque esas cosas no se le hacen a las personas sino a las alimañas a los untermens los subhombres con todo también se percató de que esa era una cara de un mal multifacético por definición después estaré encantat de firmar-vos i de prendre una cervesa amb tots vosaltres evidentment d'acord moltes gràcies i ara si voleu fer alguna pregunta o el que sigui doncs us pica la curiositat qualsevol cosa estaré molt gustós de contestar com a barcelona enrique un sobre de valència i ha dit des de o sea que venia des de des de berlín des de alemania alli lo esta esperando en la estación de francia medio deshecha bombardeada etcétera de barcelona lo esta esperando su amigo samuel sefamí padre de toda la familia esposo de sara y padre pues de adrián ana maría que posteriormente cambiará el nombre de maría por el de miriam más judío en esto carmen y lola todos nombres cristianos porque en españa no había ningún problema con los judíos siempre caso siempre cuando acudieran a misa diaria las cosas como son o sea el franco no tuvo ningún problema porque además parece ser según dice paul preston que a franco alguien le dijo oye los judíos tienen mucho poder y joder pues si tienen poder míos ya está no hay ningún problema yo con ellos me voy a llevar bien para que me den dineros ya está y entonces los protegió pero no por nada sino por eso eso sí todos los domingos la hoja dominical no hay hoja dominical te va a enterar tenía que enseñar la hoja claro había que enseñarla o el color de la casulla exacto o decir el color de la casulla que había bastaba con aprendérselo de memoria porque eso es cíclico dime Miguel primo un segundo ¿cuándo murió Edilla? Edilla murió en el año 70 ah el 70 sí has dicho que había sido condenado tres veces a muerte no el que fue condenado a muerte tres veces fue Luis Santa Marina y además las lo salvó de morir no sé si las tres veces pero al menos una de ellas seguro Josep Janés es el de Plaza y Janés y el que fue padre de que fue padre de la actual mejor poeta mujer viva en España que es Clara Janés y autor de aquel verso Damondatú Númes las flores escandaloso de guapo el verso ese fue Luis Santa Marina y el que lo salvó de la muerte fue Josep Janés curiosamente en el 40 a Josep Janés lo condenó a muerte el tribunal franquista y fue Luis Santa Marina el que le salvó la vida a él Edilla lo condenó a muerte Franco en el 37 acusándolo en una especie de opereta acusándolo de querer atentar él y tres colegas más atentar contra Franco en el en su cuartel general de Burgos cuartel general que estaba guardado por la guardia Mora un montón de de aguerridos bereberes dispuestos a a rajar por la mitad a quien sea y él y tres colegas tenían que haber entrado en fin muy adecuado con tres colones claro sencillamente lo condenó a muerte porque Edilla se negó a ser el nuevo jefe de falange española cuando Franco decretó que falange y los los tradicionalistas de los requetés se tenían que unir en un solo partido y además cambiarse el color de la gorra ya si lo que fue determinante fue cambiarse el color de la gorra o lo otro no lo sé pero Franco lo que tuvo la muerte le conmutaron la pena fue a Canarias estuvo en Canarias en condiciones infrahumanas los que consiguieron visitarlo decían que estaba peor que los presos rojos los presos republicanos luego estuvo en Mallorca unos cuantos años apartado completamente y por fin en el año 40 y finales del 43 o en el 44 no recuerdo bien le permitieron afincarse en Barcelona y en Barcelona se perdió o sea desapareció del mundo político se negó a colaborar en nada en absoluto nada de nada ni siquiera a ver a los antiguos amigos que algunos lo ayudaron pero no quiso verlos y murió en su cama en el año 70 pero amargado en Barcelona en Barcelona perdón en Barcelona o en Madrid ahora me has hecho dudar primo ya no recuerdo bien si murió aquí o murió allí pero algo de eso en el año 70 gracias Eduardo oíme en Nuria hubo un atentado también contra Franco ¿en? en Nuria Nuria sí bueno hubo varios ya pero también fue Edilla o bueno los edillistas o sea los joseantonionos auténticos estaban muy cabreados con Franco una de las cosas una muy sencilla os acordaréis vosotros de los paseos que la falange daba a Cristo y su madre eso no os acordáis yo tampoco pero los tenemos todos presentes ¿verdad? orden orden del año finales del 36 de Manuel Edilla a todos los falangistas de España orden no cualquier cosa orden las aplicaciones las aplicaciones de las penas deben ser cosa de las fuerzas del orden españolas en ningún caso de falange agárrate ¿no? entonces claro los joseantonianos auténticos nunca le perdonaron a Franco lo que hizo Franco no era falangista Franco era franquista no es lo mismo leeros la biografía que ha hecho de él este Paul Preston que es muy muy edificante sobre todo la última edición que la ha modificado con varias aportaciones de otros biógrafos uno de los atentados famosos fue contra el general Varela creo que en Santander y fueron dos falangistas erillistas que fueron fusilados año 47 o por ahí luego es evidente que vamos a ver el régimen no era un monolito lo hizo monolitista evidentemente el Franco jolín del todo así cualquiera si yo mato a todos mis enemigos es como como el general Narváez ¿no? también de Loja como una que yo conozco el general Narváez dijo aquello de cuando lo iban a confesar cuando se estaba a punto de morir dice ¿habrás perdonado a todos tus enemigos? hijo mío le contestó el cura y Narváez contestó no me ha hecho falta padre los he matado a todos pero el Franco lo mismo pues creo que muchas gracias a todos firmaré con mucho gusto los ejemplares y vamos a acostarnos que esta gente quieren irse gracias a todos los ejemplares gracias a todos los ejemplares gracias a todos los ejemplares gracias a todos los ejemplares